¿Cómo fue siempre la relación con tus padres? Porque ya que estabas tan ensimismado, me imagino que tus padres eran parte importante también de tu vida. O sea, obvio que siempre, pero... Sí, y yo creo que esa etapa que yo decía que en la infancia quizás como que la guardé de manera errada, también tiene que ver con la relación con mis papás. Como que en algún minuto los quise culpar a ellos de lo que a mí me estaba ocurriendo. Porque como no lo entendía... Y sentías que ellos tampoco te entendían como... Y sentías que ellos no me entendían. Entonces, claro, generé una barrera, una barrera tan grande que me costó mucho derrumbarla. En la cual la comunicación con ellos nunca fue fluida. Y quizás recién hoy día estamos teniendo un diálogo mucho más directo y mucho más ameno también. O sea, hoy día después de cinco años. Después de más de cuatro décadas. Harto tiempo. Pero tienes buenos recuerdos igual de tu infancia. Sí, claro, hoy día cuando recuerdo es la infancia para mí. Y una infancia más llena de juguete. De la zona franca en Punta Arena, creo que me significó un cajón lleno de juguete y de última tecnología en aquel entonces. ¿Y con qué juguete es porque tu papá es de la Fuerza Aérea? Sí, yo tenía soldaditos de plomo. Tenía soldaditos de plomo y también me gustaban mucho los robots. Los robots con cuerda, eso es como de... Y esas pistolas de sonido. De esas que también generaban sonido. Pero los soldaditos de plomo. Y en algún minuto mi papá siempre me recuerda que yo tenía... Y le decía que quería ser como él. Que quería trabajar en la Fuerza Aérea. ¿Y lo pensaste en algún momento cuando grande o no? Lo pensé en algún minuto. Cuando estaba terminando la enseñanza media, tuvo la opción de... Y me la propusieron de hecho de estudiar como en la escuela de especialidades o en la escuela de telecomunicaciones de la Fuerza Aérea. También, insisto, estamos hablando del año 93-94, en las cuales las posibilidades económicas eran muy menores y las posibilidades de estudiar en la universidad eran incluso menos. Sin embargo, yo estaba empecinado en que ese... Que quería estudiar periodismo y que iba a ser universitario. Entonces, me costó llegar, pero lo logré. Siempre que hiciste estudiar periodismo. ¿No hubo otra carrera por ahí que te llamara la atención? Humanidades, de todas maneras. Mira, pensé en estudiar actuación. Siempre me gustó la tele. Yo creo que tiene que ver más con eso. Y creo que también un poco el verme encerrado y el verme como, en el fondo, quizás mi ventana al mundo siempre fue la tele. Fue mi compañía durante mucho tiempo. Y por eso me aferré tanto a esa imagen. Como que con la tele se podían lograr muchas cosas. Y a través de la televisión. Y quizás fue el camino que yo encontré y decidí de ser más yopo. De finalmente lograr vivir lo que en mi cabeza era una fantasía en ese entonces. Y por eso lo perseguí con tanto empeño. Pero finalmente, si partió como una fantasía, después se transformó en una pasión. O sea, cuando entré a la universidad y la primera clase fue salir a dar una vuelta al barrio, que era el barrio República, y escribir una crónica. En ese momento yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y después se prendió una cámara y... Y después cuando me pusieron frente a una cámara, dije, perdón, esto es lo que quiero hacer. Lo había equivocado, rectifico. Sí, rectifico, esto es lo que quiero hacer. Y me gustaron todos los áreas. La radio también me gustó mucho. Así que la posibilidad que te entrega el periodismo, no solamente en términos de el trabajo, las herramientas de trabajo, sino que también todo el abanico de posibilidades que tienes para estudiar, indagar. Este mar de posibilidades que te dicen, aunque tenga un centímetro de profundidad, igual es un mar.